Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que os pregunté anteayer por mi Instagram que si no me seguís os lo dejo por aquí debajo por si queréis pasaros por allí que bueno pues si os apetecía que hiciera un vídeo sobre ideas de looks donde utilizáramos un pañuelo como top porque he subido este verano varios looks con pañuelos anudados y os ha gustado mucho, me preguntabais siempre que de dónde era el top y al final pues es un simple pañuelo que podemos tener todas en casa y al que le podemos sacar bastante uso y darle como otro rollo a nuestros looks entonces la mayoría salió creo que casi un 90% un 80% que si os apetecía este vídeo y a la vez que os enseñaba como anudar esos pañuelos a modo de top os lo enseñaba en un look de como lo combinaría yo pues para ahora que todavía es verano y todavía nos quedan días de calor así que eso es lo que os traigo hoy si os subimos por aquí por el canal me presento mi nombre es Ana y tengo otro canal, un canal de vlogs donde subo vídeos pues más de temática informal de rutina, de día a día y de viajes que os lo dejo por aquí arriba por si queréis pasaros y nada que no me enrollo más que espero que os guste muchísimo, que os dé muchas ideas dejadme en los comentarios si os ha gustado y que vídeos os apetece ahora para la nueva temporada de cara a otoño y nada que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.